Como pueden ver, instalaciones enormes, miles y miles de litros de agua son filtrados, tratados y en los cuales se alberga una infinidad de peces. Entre esos, en los últimos racks, tenemos una gran cantidad de peces beta de diferentes variedades entre los cuales vinieron aquellos que tenemos como reproductores o padrotes en este momento que vienen directamente desde Sear Spam. Y nada amigos, un video corto, informativo. Solo quería presentarles un poco de estas instalaciones las cuales son una maravilla. Podemos decir que estamos acá en nivel tailandés.